Ya van a ser las 3, faltan 25 minutos y nos vamos a otras cosas. Esta mañana por ahí coincidimos en un recorrido que hacían gente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Concretamente andaba el subdelegado del IMSS, Ángel Figueroa. Andaban otras personas del propio IMSS, no sé sus nombres, pero andaban otras personas encargadas de bajar los recursos. Y un ingeniero, tal vez un coordinador de obras. Pero por otro lado andaba del CESEC, del Consejo Empresarial, Cifro Corral. Por otro lado andaba el señor Luis Martínez, de Cámara de Comercio. Por otro lado andaba el señor Antonio Férez, de, si no me equivoco, Cana Sintra. Y por otro lado andaba el señor Luis Silveira Michel, que era también de Coparmex. Y andaban otras personalidades, mayormente ellos. Pero andaban por otro lado. No andaban todos juntos. No dices que por otro lado. Andaban por otro lado. Así dije. No dijo, por otro lado andaba. Ah, por otro lado, ah. ¿Qué quiere decir? Perdóname, perdóname. Fíjate, me comité todos los nombres, que mi mente, lúcida, como cual joven que soy. Bueno, pues hay una explicación, como cual joven que soy. Y bueno, ya después le entrevisto a Luis Martínez de Canaco y así fue la platica, por lo que oí, lo que vi. Y, ah, está, le zumba mucho. Estoy con Luis Martínez, presidente de la Cámara de Comercio. Hoy creo que se dio un interesante recorrido breve, si usted quiere. Aunque ustedes duraron más ahí en las instalaciones de la clínica. Ya ni sé qué clínica es, la que está aquí por la Allende, en frente de Rápidos Cuauhtémoc, que se anda equipando por parte del IMSS. Los empresarios preocupados, señor, de que el IMSS pueda tener ya estas instalaciones terminadas lo más pronto posible. Pero la verdad, señor, yo vi que falta mucho, ¿eh? Así es, Raúl. Buenas tardes a tu auditorio. Gracias por la entrevista. Sí, fíjate, estuvimos ahí en la clínica 80. Y vimos el lavante que se lleva para la remolación, esa clínica que estaba para terminarse en el mes de diciembre del año pasado. Y se le metió a lo largo de un millón de pesos, un millón y medio, no recuerdo. Y le falta muchísimo. La verdad es que, sí, como CESEC lo estamos viendo también, que fue la reunión que tuvimos con el delegado ayer. Todos los que participamos al CESEC le hicimos el reclamo al subdelegado. El que está visitando los negocios, pidiendo que paguemos más los patrones, aportemos mucho más al seguro. Y el reclamo fue, somos el tercer municipio en aportar y el cuarto en recibir. Vamos a ver cómo está la clínica, no vemos avances, urgencias, Raúl. Hay gente que a veces asciende en el piso, sentadas o de plano en el piso. Y no nomás hablamos del seguro en este aspecto, porque realmente vemos el trabajo de las enfermeras y de los doctores muy eficiente, porque hacen lo que pueden con muy poco. Hacen más de lo que pueden. Y bueno, fuimos a la clínica, a la nueva, la que está enfrente de los rápidos, la antigua clínica ELIN. Y muy, muy atrasados. Entonces, la verdad es que estamos inconformes. No nos parece bien cómo van las cosas, independientemente de quién sea la culpa, si es a nivel federal, estatal o local. Nosotros lo que estamos diciendo es que si así como cobras no vas a atender, pues no te vamos a pagar. No es un llamado a no pago, es un llamado a que hagas bien las cosas. Porque como Cámara de Comercio estamos con la legalidad, tenemos que proteger el seguro social, que bastante nos ayuda. Pero no es correcto lo que está ocurriendo en estos momentos. Están muy, muy atrasados en esta clínica. Que son cinco consultorios que van a dar servicio, bastante servicio. Sí, y luego la gente que iba del IMSS hablaba de que vienen otras inversiones para el 2017. Allá ampliar urgencias y meterle 20 camas más. Pero al paso que van con esta clínica 60, pues aquello del hospital del IMSS, allá por la calle Roma, lo van a terminar el 2020. ¿Por qué tan pronto? Se me hace que 2030. Bueno, es que sí, no sé, ¿cómo se tarda para bajarse recursos del IMSS, de la Secretaría de Hacienda? Explicaba la persona encargada de bajar recursos que pues sí, efectivamente, tienen que estar a vuelta y vuelta a México a estar presionando. Y pues eso, el derechohabiente, no lo entiende. Es más, ni nosotros lo entendemos. En cuestiones de salud no se puede estar así, no es posible que se tracen así. A nosotros nos cuesta bastante porque realmente el dueño del seguro social somos nosotros los patrones, los que tenemos empleados. Nosotros pagamos las cuotas para que se mueve el servicio. La mayoría, o no, no la gran mayoría, pero la gran mayoría, mayormente vamos a la similar, mandamos al empleado a las similares por el tiempo que tardan las consultas en la clínica 16. Pues sí. Y bueno, pues no es correcto que estemos haciendo esto, ¿no? Si ya estamos pagando. ¿Pagar otra vez? ¿Pagar otra vez a 10? Es correcto lo que dices, pero bueno, mira, es como una nueva etapa. Estamos las cámaras unidas, el CISEC, vamos a hacer fuerza y es algo que nos propusimos de veras sacar esto cuanto antes. No importa dónde haya que ir a tocar puertas o quién las tenga que tocar. Nosotros lo haremos localmente y la presión va a ser local. Entonces, nuestro amigo Ángel Figueroa va a tener mucho trabajo porque la verdad es que nosotros ya es demasiado el tiempo que hemos esperado para que se nos atiende. Sí, si esta clínica 60 era para estar diciembre del año pasado, ¿ahí viene diciembre otra vez? O sea, solo están los consultorios. Y apenas. Bueno, la obra negra, no, no la obra negra, no. Están las divisiones. Toda falta el equipamiento y el personal, o sea, nos falta muchísimo. Y sí, habrá donde otras obras que ni quiero decirlas ni comentarlas aún. Porque ni esto tan pequeño es logrado. Que falta creo que un millón y medio, más la contratación de personal. Ahora está hablando de los 24 millones que nos dicen que vienen, pues ni para qué mencionarlos. Hasta que se empiece a ver ya algo palpable, de manera que podamos nosotros decir, ah, bueno, sí, sí, vienen 24 millones. Pero por el momento, esos 24 millones para mí no están. No existen. Y como tampoco van a existir los 43 que hablaron para la clínica 16, señor. Bueno, es que dicen que una vez que estén en sus consultorios, al haber más desfogue de consultas, se puede utilizar en la 16 una parte para no hacer urgencias. Sí, pero no, no veo, veo, veo a Lins muy pachorrudo como en la atención a consultorios. Sí, la verdad. Aquí tenemos que llegar, Raúl, de Lins tiene dos clínicas, se llaman UF, UMES, UFES, no me acuerdo bien la palabra. No tienen consultorios, así como el que van a hacer en la clínica 60. Tiene dos delicias y aparte las van a hacer en otra clínica. Y no es que nos den vidia, sino más bien, bueno, sí, pues participamos más con delicias, con dinero, que delicias, que es la subdelegación. Pues Cautomo merece igual. Pues sí, pues sí, o sea, nos seguimos haciendo muchas preguntas y ustedes como patrones, como empresarios, pues igual, si ustedes las juntas las pagan puntuales. Ah, somos muy buenos, somos la subdelegación en cobros, ¿eh? Y en salarios mínimos somos igual que Chihuahua, Juárez nos gana y lo sigue Chihuahua junto con nosotros. En el número de salarios mínimos, como nos da de alta en el seguro, está bien, Cautomo. Bueno, pues vamos a, ahora sí que hacer changuitos y pues nada más. No, changuitos no, vamos a trabajar lo que vienen siendo las cámaras, el CSEC, para lograr el objetivo de que la vivicencia esté cuanto antes. Yo le agradezco la atención. Sí, ándale pujando, ándale. Sí, hombre. Muy lento. Y es que dice, dice bien. Luis Martínez. Luis, cuando dice, este, los médicos, las enfermeras. Híjole, pues hacen lo que pueden, pero con eso de que al sector salud lo ha utilizado la clase política como bandera para salir como si fuera la Virgen de Guadalupe estandarte. Bandera blanca. No, bandera de promoción. Miren, acabamos de darle a todos los chavos de prepa seguro social. Todos los chavos que están en la prepa pueden ir al seguro social y se inscriben y ya tienen seguro social sin trabajo, sin cuota. Es gratis para ellos. Órale. ¿Cuántos chavos se inscribieron? No, pues aquí en la región como 10 mil, pero en el país como 2 millones. Órale. ¿Cuántos médicos incrementaste? Ninguno. ¿Cuánto capital le metiste para más medicinas? No, nada. Con lo mismo hay que atender a más gente. Y así ha venido sucediendo desde que se les ocurrió el seguro popular y desde que les han ocurrido tantas cosas y no han aumentado ni las infraestructuras físicas como hospitales, número de camas, número de cuartos, ni médicos, ni enfermeras, ni presupuesto para medicinas. Entonces, pues por eso los apretujamientos a la hora de ir a una clínica. Y acá, sí es cierto, nos habían anunciado que ya iban a abrir aquí la de la avenida Morelos frente a los rápidos, que ya ni se llaman Rápido, ya se llaman Estrella Blanca, ¿no? Sí, creo que compró Estrella Blanca. Estrella Blanca le compró a... A Rápido Scope. ¿Cómo se llama? El ingeniero... Fernando Aguirre. Fernando Aguirre. Fernando Aguirre vive en Chihuahua, ¿no? Creo que el otro día lo vi, hará como unos 15 días. Un saludo. Aquí andaba, sí lo vi. Un saludo al ingeniero Fernando Aguirre un tiempo, fue director de tránsito. Ah, ¿cómo hacía Billis? Y el director de Cerezo estuvo también, ¿verdad? También, sí. El Cerezo también. Un saludo. Oiga, entonces... Pues a esperar. ¿O qué más? Pues a presionar, como dice Luis. Sí, sí, sí. Presionar aquí a la autoridad de aquí, por ejemplo, Ángel, Ángel Figueroa, es muy dado a, pues, a echarle ganas. A chambear, sí, a ver. A chambear. Entonces, que él diga allá en Chihuahua o allá en México, oye, es que me están presionando. Mira, ya me hicieron aquí una amenaza de esto. No una amenaza, me hicieron un exhorto enérgico, fuerte, respetuoso. Pero, pues, ¿a qué terminemos? ¿Terminemos qué? Pues la clínica 80. ¿Cuál clínica 80? Clínica 60. 80. 80, ¿no? 60. Bueno, la 60. ¿La 80 está en otro lado? No sé si en... Bueno, 60, pues, porque yo había ido 80. Ok. ¿Cuál 60? No, pues... Quédense allá en México. ¿Dónde? ¿Cuándo? Oye, es que dijimos que la íbamos a terminar en diciembre del año pasado. ¿Cuál clínica? Ah, dale. No me acuerdo. ¿Por qué no me recordaste? ¿Por qué no me habías recordado? No, pues es que... Oye, pero... ¿Cuál clínica? ¿Qué le íbamos a hacer? Tú me dijiste que contara yo con eso. ¿Cuándo? Y así de esas, ¿no? No lo dudes. Sí, sí, sí. Digo... Un buen patadón en sálvase a la parte. A ver si no se acuerda. Ahora que ya sabe. Ándele, que puje. Ahora que ya sabe, bueno, vamos a empezar la tramitología. Entonces, sí. Por eso dieron un colchón de 30 años, ¿no? Porque esa clínica, la que antes era la del Seguro Social... Donde, por cierto... El molusco dio a luz. Está abandonada, la iban a usar. La usaron un tiempo como administrativa. La iban a usar como hospital. Y mire, hasta la fecha. 12 minutos para que sean... En esa clínica me pusieron a mí la clínica con... La clínica. La vacuna contra el tétano. ¿Allá? No, en esa clínica del Frente Rápidos Cuauhtémoc. ¿Dónde se pone la del tétano? ¿Pero por qué te acordaste? Porque ahí me llevó mi mamá con la pata así sangrante. Llevaba un clavo metido. Ay, ay, ochi, y ochi y ochi y un lepe de 7 años. Sí. Ahí ya funcionaba la clínica esa. Y desde entonces ya, ya... Se venía clavado. Se andaba enterrando cosas. Venía clavado. Pisé una tabla con un clavo. Entonces ya se andaba enterrando cosas. ¿Cómo son mal pensados? Bueno, 12 a las 3. Volvemos. Gracias.